Música Son las 5 y 58, buenos días Junior, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos Alonso y a la audiencia de la revista 110. Todo bien, todo bien. Todo parece que anda bien. ¿Que parece que anda bien? Sí, para algunos. Pero en política... En política lo que han sido ratificados. Ya tienen crédito abierto para financiar sus actividades. Bueno, para financiarla, porque recuerda que lo que le han otorgado derecho es hacer repostulado. O mejor dicho, le han garantizado sus candidaturas. Ahora va a depender todo de si ganan. Lo único que parece que esa guagua está llena en el ámbito congresional fundamentalmente. Porque la ratificación de sus candidaturas deja muy poco espacio para la política de alianza, sobre todo en el ámbito congresional, Carlos. Estamos hablando que en el Senado solo hay dos disidentes, que son reformistas ambos. No, un reformista. Porque más hablarístico de Castro tiene su partido. Tú sabes que me acuerdas de una situación que no va a ser igual de fácil de resolver. Que cuando Leonel Fernández tuvo su elección de medio término, hubo una elección de medio término que fue de cargo congresional y municipales. Que a los que perdieron, les dieron las gobernaciones. A los senadores, por la ley de las que perdieron, les dieron las gobernaciones. Pero va a ser difícil ahora, déjame decirte. Porque qué van a hacer con toda la gente que tiene poder y que ha hecho un gran trabajo político en sus comunidades. Y que son populares. Entonces, por encima de ellos van a imponer a los candidatos a senadores. No va a ser como se habló en principio, de que se iba a medir la popularidad de algunos para decidir si se repostulaban o no. Aunque en la medida en que avance el proceso, hay cosas también que irán definiéndose. ¿Por qué no vale la pena que un partido mantenga la postulación de un candidato si los métodos de medición que se han utilizado y los resultados dicen que va muy mal? ¿Tiene sentido mantenerlo solo por el compromiso? ¿O ahí habrá entonces la flexibilidad necesaria para si un candidato de lo de las alianzas esté en mejor posición, pues poder sustituir a ese candidato a senador? Digo a senador porque en el caso de los diputados siempre va a plaza. ¿Por qué? Porque no siempre en una jurisdicción, pues un partido obtiene la cantidad de diputados. Sino que siempre hay lugar a uno, a dos. Y ahí en el caso de los aliados, pues no tendrán mayores inconvenientes. Sobre todo los que no tienen representación en el Congreso, que hicieron una alianza pensando en que por esa vía pueden colarse. Y resulta que prácticamente le han cerrado la puerta a esa posibilidad. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que de manera anticipada, sabrán sus motivaciones, pues anunciaron una alianza con el partido de gobierno, tanto en lo presidencial como en lo congresional y lo municipal. Pero resulta que la decisión del comité político, ratificada por una reunión, yo digo a vapor, del comité central, creo que duró 20 minutos la reunión. Solamente se fue a ratificar una única candidatura, que parece que no logró la unanimidad a pesar de toda la situación. Que lo ideal hubiese sido para el presidente Daniel Medina, que el comité central a unanimidad hubiese votado a favor de su nominación a la presidencia. Pero no fue así, de todas maneras, 89% fue que votó a favor. Sí, creo que fue así. Es una buena votación, sobre todo sabiendo las dificultades internas que aún persisten en ese partido y que por conveniencia política han aplazado las discusiones de fondo. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir en la batalla en el ámbito municipal. Ahí sí está abierta la posibilidad a que puedan concurrir nuevos aspirantes. De hecho ya Domingo Contreras lanzó formalmente su precandidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Se dice que está desafiando a Roberto Salcedo y de verdad incluso a veces nos da la impresión de que la campaña de Domingo es más agresiva y quizás más propositiva que la de Roberto Salcedo. No sé si tú te has fijado que en la campaña de Roberto, en los afiches que se ponen con cualidades que se atribuye, innovador, moderno, humano, que esto y lo otro, él no pone la imagen del Soberto. ¿Pero y para el Soberto? No. ¿Y eso fue un éxito de él? ¿Tú lo pusieras tú fuera para el candidato o candidato? No, no, él no lo pone, él sabe. Pero si tú fuera el candidato tú lo pusieras. No, no, yo claro que no. No le critique eso. Pero lamentablemente por eso es que más se le recuerda a él, déjame decirlo. No. ¿Qué tiempo tiene Roberto siendo alcalde en el Distrito Nacional? ¿Tiene 10 años? 13 años. ¿13 años? ¿13 años? ¿Cómo es? Que ya uno ni se acuerda de quién fue el alcalde anterior a Roberto. Tres, se le queda uno, serían dos, de 14 años. Y se aspira, ¿qué nuevo puede traer Roberto Salcedo para la ciudad de Santo Domingo? Tú planteas la precandidatura de Domingo Contreras como un desafío. No, yo pienso que tiene derecho a eso. Porque además dentro del equipo de Roberto Salcedo, recuérdate que él ocupó la Secretaría General del Ayuntamiento durante un tiempo. Y creo que es una de las personas más cercanas a él en ese momento que mejor manejaba el tema de la municipalidad y de hecho, si tú observas sus propuestas, efectivamente, tiene vasto conocimiento de qué hacer en una ciudad. Pero, lamentablemente, no siempre el que tiene más conocimiento es el que tiene la posibilidad de dirigir. Aquí va a pesar mucho esos 14 años de ejercicio, las relaciones primarias cultivadas, la capacidad de promover recursos y las alianzas también al interior del PLD. Es difícil una conversación que contamos si cuenta con el apoyo necesario económico y al interior del partido como para enfacarse en unas aspiraciones de esa envergadura. Él entiende que sí. Vamos a esperar si finalmente se hace convención en el PLD o si por el contrario también deciden ratificar esos puestos. Lo propio va a ocurrir con el candidato al municipio de Santo Domingo Este, que es un hombre del comité político, es un hombre de Danilo Medina y donde Manuel Jiménez, que hasta prueba en contraria, es un hombre del doctor Leónel Fernández, aspira y también entiende que los números le favorecen. Manuel está convencido de eso, que en las encuestas él le lleva la milla a Juancito de los Santos. Y también ha demostrado que tiene un conocimiento importante en asuntos municipales y de las cosas que tiene que hacer o que él cree que debe hacer un alcalde en ese municipio. Pero retiro que no se trata de conocimiento, es de capacidad de convencimiento interno, de posibilidad de movilizar recursos. Porque la mayoría de los candidatos no son electos por su conocimiento. No son electos por eso, son electos por la capacidad de amarre, la conexión política y la cantidad de recursos que puedan invertir para, ya no se dice comprar votos, me corrigieron el día pasado. ¿Y cómo se dice ahora? Comprar voluntades. No, no, para efectuar sutiles convencimientos, vamos a decir. Bueno, o sea, la compra de voluntades. Yo tengo un problema con Roberto Salcedo, que yo no lo veo como peledeísta, como que dentro de lo que es el modelo de peledeísta que uno ha visto a través de los años, como que yo aún no lo asumo como una figura, así como un activista constante, ni lo veo como una persona que hace pronunciamiento político frecuente, ni nada de eso. No voy a decir que es un tipo que no trabaja, sino que simplemente como que en términos de imagen como que yo no lo asocio como dentro del partido tampoco. Sin embargo, a domingo, que uno que ya uno lo ve desde que estaba con la juventud, el peledeí, toda esta cosa también, uno ya se da cuenta de cómo, de que una gente como que yo no lo veo como una parte del partido. Que estudié a domingo desde Mangualdia, estudiantil. Es más Roberto, sí, desde Mangualdia, estudiantil. Y además, fíjate, ¿tú te has fijado que Roberto como que casi ni siquiera utiliza mucho el color morado en su campaña? También, y siempre hacía así, como que se ha mostrado como que una cosa aparte, tú ves. Y de hecho fue una gente, fue un candidato asumido a partir de ciertos programas sociales que desarrollaba, o por lo menos que deseaba desarrollar. Pero al peledeísta no le ha ido muy bien, tiene tres periodos. Tres periodos. Entonces le ha ido muy bien al pelede con él. Pero una nota importante de la reunión del Comité Político, del Comité Central, no fue las declaraciones de Luis Inchauti, sino justamente las declaraciones del señor Feli Bautista, que apareció ahí defendiendo... ¿Apareció Feli defendiendo? Sí, defendiendo que fue correcta la única nominación, porque ningún otro candidato le ganaba. ¡Oh, sorpresa de la vida! Ahora. Un hombre que encabezó... Se había hasta raro, déjame decirte. No, pero era como tan paradójico que a Luis Inchauti no lo dejaran entrar y que Feli Bautista saliera hablando con tanta tranquilidad de ese encuentro. Me llamó bastante la atención. El problema está que Luis, creo que en las elecciones pasadas, no apoyó a Danilo Medina. Creo que estuvo promoviendo la candidatura, sin mal no recuerdo, de Hipólito Mejía. Pero tienen un factor común. Parece que se movieron de manera diferente. Además, recuerda que para la primera nominación presidencial de Danilo Medina, Luis Inchauti fue uno de sus hombres fuertes cuando él estaba aspirando a ser presidente en el 2000. Pero los dos han cogido cárcel, los dos han cargado con las consecuencias de sus actos de apoyar gente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero al parecer, al que manejó más dinero, le fue mejor y estaba más tranquilo. La prudencia es un arte, señora. Porque yo Feli Bautista. Yo no veo esas declaraciones. Claro que no. Yo no sé si eso le conviene al presidente Danilo Medina, de que el senador esté ahora orundo y tranquilo refiriéndose a la candidatura del presidente y planteando esta situación de los niveles de popularidad que tiene al interior del PLD. Yo no sé si le hace más daño que bien ese pronunciamiento. Pero esas son de las cosas que uno tiene que acostumbrarse a ver y son también de los indicios que te pueden ir revelando los niveles de compromisos. Y hasta dónde esto va a afectar o va a impactar en el juicio que se le está conociendo al senador de San Juan de la Maguana. Que ya en los próximos 30 días creo que habrá un fallo por parte de la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que deberá decidir si revoca o no el auto de un lugar que dictara el juez Alejandro Moscoso Segarra que a propósito después del fallo se ha desaparecido también. Ni los centros y perifistas suenan. Eso es parte. ¿Verdad? Ayer estábamos hablando anoche de cómo un tema desplaza a otro de los titulares principales de la prensa nacional. Ya de Moscoso Segarra no se habla tampoco. Ni de Félix tampoco. Ni de Félix, ni de Víctor Díaz Rúa. No, porque ahora la batida de la prensa... Ya se enfriaron. La batida de la prensa es el tema haitiano. Ahora puede ocurrir cualquier cosa y va a pasar por debajo de la mesa. Porque lo que está en la palestra pública es el problema de República Dominicana y la OEA que a propósito el secretario general de la OEA insiste en que no dijo lo que dijo, en que ha sido mal interpretado. De hecho, le envió una comunicación al carciller dominicano donde le afirma categóricamente que no dijo eso. Mira, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si él se le zafó algo ahí, que el que va a decir una idea, el que quiere ser claro en cuanto a un concepto, no mete la pata de esa manera. Es decir, es que hay cosas que de mencionarlas ya revelan de cierta manera lo que tú tienes en tu interior y lo que es tu íntima convicción acerca de cierto tema o el conocimiento o no que tú tengas acerca del mismo. Entonces, eso de hablar de que regularmente cuando hay una isla no hay dos países, sino que un solo gobierno, eso es quizá una forma que revela, aunque él sea reconocido como todo lo buen pensador que sea, ya eso es una forma que revela un desconocimiento de una realidad, inclusive de varias realidades geográficas que tienen que ver con la convivencia y un mismo territorio de varias, de diferentes nacionalidades. Pero él afirma que no quiso decir eso, que en su cabeza no ha pasado esa posibilidad de la unificación de República Dominicana y Haití. Pero todo ese debate en cuanto a si dijo, si no dijo, lo que quiso decir y terminó diciendo, todo eso va a influir en lo que es el reporte final de la OEA, que va ya dentro de una semana y algo, ya se supone que debe estar listo. Yo no sé por qué decir, es que ese reporte final va a ratificar la misma situación, yo te reitero. Llamar a diálogo. Va a hablar del derecho de la República Dominicana, va a llamar a diálogo, a establecer su política migratoria y va a volver a dar el problema de la patria. Más nada, yo no creo que vaya a haber un elemento nuevo en esto. No. Bueno. Esa es la tendencia. Vamos a hacer una pausa, señores, ya está por aquí Félix de Sena con la información deportiva. Volvemos en breve.